Hola, buenos días, soy Silvia Quintela, soy investigadora senior del área de alimentación saludable de Tecnalia. Hoy estamos aquí en la feria Food for Future para presentar diferentes desarrollos que llevamos a cabo y entre ellos, por ejemplo, obtener a partir de subproductos de legumbres que no cumplen los estándares de calidad y son desechados, obtener diferentes productos como por ejemplo extractos de proteínas y a partir de ellos también hidrolizados.